Estamos con... ¡Esta es su fin! ¡Linamita! Muchachos, estamos en un día muy importante porque mucha gente de nuestro país está sufriendo. Estamos recolectando productos para llevar, para auxiliar. Y la gente se está dando auxilio aquí. Pero, ¿qué se siente regalar música? Porque vienen de gratis. Pero, ¿qué más se siente cuando ustedes provocan que se muten víveres y que podamos auxiliar a nuestros hermanos de la costa? Gracias, pero la verdad, muchas gracias primero por invitarnos al señor Eddie Valencia, al grupo Campeche Show. Que fue el que organizó todo este evento. Mira, la verdad, para nosotros es muy grato poder apoyar con lo que sabemos hacer, con la música. Porque la verdad, nuestros hermanos de Aplificados lo requieren mucho, nos lo están pidiendo a gritos. Entonces, estamos listos para apoyar y muchas gracias por habernos invitado. ¿Cuál es tu nombre? Dani López, cantante de La Juvenil de Dinamita. Hola, yo me llamo Erika López, soy cantante de La Juvenil. Y, bueno, pues la verdad, ya como lo repitieron mis compañeros, estamos muy contentos de que nos hayan invitado a este gran evento. Y, bueno, pues a apoyar a nuestros amigos y hermanos, a Aplificados. Y, pues, bueno, también muy felices de que la gente nos esté apoyando a este gran evento. Que se estén sumando a esta... ¡Dinamita! ¡Bravo, bravo! ¡Y el chistrero de los hombres! ¡Cómo dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven a ver! ¡Vamos a ver las palitas! ¡Si no la mueves se te va a poner mal! ¡Cómo dice! ¡Ven a ver! ¡Vamos a ver las palitas! ¡Si no la mueves se te va a poner malita! ¡Ven a ver el culo! ¡Y el amor de la ballena! ¡Amor del cocodrilo! ¡Y tal zona ya la sé! ¡Ven a ver a mi perro! ¡Ven a ver mi hueso! ¡Ven a ver patodona! ¡Cuando se mire al espectáculo! ¡Ven a ver la bolita! ¡Ven a ver la canción! ¡Ven a ver las penas! ¡Y el amor de la ballena! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Vamos a ver las palitas! ¡Si no la mueves se te va a poner malita! ¡Ven a ver! ¡Vamos a ver las palitas! ¡Si no la mueves se te va a poner malita! ¡Ven a ver la canción!